Hoy vamos a asistir a la edición número 12 de HMF. Tendremos a lo largo de esta noche combates en las categorías de amateur, neoprofesional y profesional. Con los mejores peleadores a nivel nacional de kickboxing, muay thai y K1. Sin más dilación. Señor, con 74,8 kilos de peso, en la modalidad de kickboxing amateur, de la escuela procedente de la Alcalá de Henares MKG, esquina azul, el señor Manuel Michel. Por favor que no se va a dar la audición número 12 de HMF. Ese es la opción del CXXX, es el controlador de la violencia de las categorías de inversiones. No se va a dar. Por favor que no se va a dar la audición número 12 de HMF. Por favor que no se va a dar la audición número 13 de HMF. Ese es el controlador de la audición número 13 de HMF. Con 74.8 kilos de peso, también en la disciplina del Equipo Xinamatero, el Equipo Victory, Rubén y Tami. ¡Round one! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Round 3 ¡Gracias! 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 Primera pelea de la noche. Ganador con abandono, esquina azul. ¡Gracias!